van en coches esto ya rebasó todos los límites son las 2 55 de la tarde en la luz del día cuando hay gente saqueando coppel vienen hasta en coches a llevarse lo que pueden lo que le quepan hasta el carrito van corriendo por allá mientras carritos que vienen corriendo en el carrito están llevando todo es un verdadero caos aquí vaya mucho por ti y los niños misterios ropa mire calzones todo lo que se llevan de dejanza de coppel ropa de coppel así es todo nada se puede hacer por evitar si no, pírate mucho hija el santo está muy solo, mejor fuera a Cucho, no se acuerda a Cucho tiene gente en camioneta a ver que se roban nosotros nos retiramos de aquí porque también peligramos están saqueando todos están llevando aquí no hay presencia policiaca en este lugar vamos a dar la vuelta aquí al núcleo deportivo vamos a dar la vuelta al núcleo deportivo aquí por donde se están, la gente está cayendo corriendo alcánzalo a él ahí al escuelo de la fauna vamos a dar la vacía a una lavadora de ebo estamos andando por otra parte Vemos como están corriendo Los vándalos Todos los que pueden llevarse Al parecer ya llegó la policía Pero no la vemos ¿Está la policía? Si yo vi que está hablando Mira como van los motos Mira a esa está en el centro Mira a esa Mira a esa Vándalos como están siendo corriendo Ya llegó una patrulla de policía Se llaman bocinas Todo lo que pueden Están llevando de aquí De este lugar Mira con la pelita de William Ventiladores 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 Vámonos Cecilio Vámonos Cecilio Vámonos Hubo disparos Cecilio vámonos Ya nos vamos a ir Ya hubo disparos aquí en este lugar Hubo un disparo de advertencias Hacia este Dispararon Ya dispararon Calmados Calmados Hacieron disparos aquí Se cayó Ya se rompieron las botellas Que traía Ya se rompieron las botellas Ya nos vamos a retirarnos Hubo disparos Ustedes escucharon Estamos retirando del lugar Ya llegó a la policía Haciendo un disparo Pero la gente Sigue corriendo Hasta los carros Están llevando Estas personas No Chau Ya se rompieron las botellas